58% de los adultos estadounidenses poseen un teléfono inteligente y el 42% posee una tableta. Más estadounidenses poseen dispositivos movibles que nunca, pero los accidentes con nuestros dispositivos ocurren y sus propietarios se encuentran en necesidad de buscar una reparación de calidad y servicio rápido. Los estadounidenses han gastado 10.7 mil millones en reparaciones del iPhone solamente. Un número que se espera que aumente considerablemente año tras año. Ahí es donde entra el juego Dr. Phone Fix. Si usted está buscando una gran oportunidad de negocio, lo ha encontrado. Con una empresa en gran crecimiento, elevada demanda en sus productos y servicios y un grado excelente de prestigio, es esta compañía, Dr. Phone Fix, la que estará respaldando su inversión. Obtenga ahora una franquicia de reparación, Dr. Phone Fix. Y ese será el primer paso en el camino hacia el éxito financiero y profesional. Conviértese en un franquiciado hoy.